Por aquí está Diego de Carlos. Diego, muy buena clasificación. Felicitaciones. Muchas gracias, la verdad que sí. La verdad que sí, es una linda clasificación. Contento por lo que se vino dándole durante el fin de semana. Sabía del entrenamiento que tenía muy buena camioneta. La verdad que la perdimos por nada, pero contento con lo que te digo antes, con el funcionamiento de la camioneta. Creo que mañana tenemos un buen arma para pelear. Es ingreso aquí a los boxes, acelerando al límite. Y el abrazo con los chicos del equipo reflejan de cuánta satisfacción en esta última fecha ya con el buen trabajo clasificatorio y lo que era hasta allí la pol provisoria. Sí, la verdad que un año en lo personal difícil, donde asumí una gran responsabilidad de atender un piloto top como Garduzzi. La verdad que me sacó mucho en lo personal y la verdad que nada, costó armar la estructura, el equipo. He perdido mucho tiempo para poder ordenar cada criterio, cada uno de los referentes que tengo en el taller, como Fede Benavide, como Brian Kili. Entonces, la verdad que lo disfruté mucho con los chicos porque realmente me han visto sufrir mucho por muchas carreras que no pude correr en TC, por muchos problemas con los motores. Así que, bueno, nada, la verdad que contento por haber logrado esto con los chicos. Realmente que sé que le ponen mucha. Están muy felices y, como te dije antes, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo de los errores que cometimos este primer año del equipo propio para el año que viene seguir mejorándolo. Felicitaciones, Diego. Muchísimas gracias. Y, bueno, un saludo a toda la gente que nos banca, a los sponsors y a todo el equipo que realmente esto es parte, esto es todo ello. El testimonio de Diego de Carlos.